El día 21 de Enero Estaba en Culiacán, Sinaloa El 2009 pasaba Lamberto así se llamaba Verdugo fue su apellido El rancho del Monte Verde Es donde él había nacido En su tierra y en la ajena Lo tenían reconocido Siempre fue un hombre sencillo Porque se creó en la pobreza Pero a través de los años Logro alcanzar la grandeza Todo el mundo lo apreciaba Por su valor y nobleza Le tocó la de perder Era un retén federal Al hacerle la parada Él no se quiso parar Matándolo por la espalda Sin poderlo remediar No se agüiste compadre Cosas que pasan Y que no podemos evitar Hombre de temperamento Pero de buen corazón Pero de buen corazón Le gustaban los corridos Tocados con acordeón Y la banda sinaloense Lo llenaba de emoción Con sus compadres Con sus compadres de estima Le gustaba convivir Siempre le gustó lo bueno Supo la vida vivir Porque sabía que algún día Como todo se iba a ir Su familia lo recuerda Con un profundo dolor Sus hijos y sus hermanos Sus padres con más razón Y su señora querida Lo lleva en su corazón Adiós amigo Lamberto Amigo de Vilquilates Siempre te recordaremos Porque en verdad fuiste grande Dejaste tantos recuerdos Que nunca podrán borrarse Que nunca podrán borrarse Tocados con aj PLUR Que nunca podrán borrarse Se もの ganar Con Su Const Sum Son Sig